desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 26 de noviembre la iglesia católica celebra al beato santiago alberoine nacido en italia en 1884 en una familia campesina su vida fue iluminada por la luz de la eucaristía en la noche de adoración que dividía los siglos 19 y 20 en agosto de 1914 inició la familia paulina con la fundación de la vía sociedad de san pablo patrono de las comunicaciones y del internet por el colegio de cardenales